Al encontrarse el pueblo ecuatoriano en estos comicios electorales, la Iglesia expresa siempre su cercanía, no para favorecer a determinado grupo político o candidato, sino para orientar a los fieles. Así emitió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana un folleto en el cual daba algunas directrices, marcadas por la responsabilidad que todo cristiano debe asumir. Un documento en el cual querían hacer que el voto de los católicos sea un voto con ética, sea un voto con responsabilidad. Otro aspecto puesto de relieve por el Vicario General de la Diócesis es la claridad y celeridad de la información. Que no es solamente un pedido de la Iglesia Católica, que es un pedido de todas las instituciones a nivel incluso mundial. Está la OEA, está las Naciones Unidas, están determinadas instituciones y entre ellos esta gran institución que es la Iglesia, que pide que todo este trance electoral se desarrolle con transparencia. Igual añade que la Iglesia jamás favorecerá a candidato alguno, sino expresará en todo momento las enseñanzas de Jesús. Constantemente el Papa Francisco nos está invitando a todos a poder caminar juntos y crear así juntos una civilización del amor. Es decir, donde todos nos podamos llevar bien, cada uno con su propio pensamiento, cada uno con su propio modo de ser y de actuar, pero caminando juntos en un mismo marco que sería el amor. Explica cómo últimamente se ha pretendido utilizar inadecuadamente la figura o la doctrina del Papa Francisco, dando a conocer textos que no corresponden. Cuando se quiere utilizar figuras como el Papa, para decir lo que no piensan, se quiere utilizar muchas veces figuras como los obispos, para hacerles decir lo que no es. Ejemplo, en la cuenta de Twitter de Ecuador al Mundial, apareció una imagen del Papa Francisco con un texto, tratando de influir en el electorado. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechazó esta situación. Y en una de las intervenciones, el portal web ultimahora.com, menciona cómo el Santo Padre orienta de manera precisa el sentido de las ideologías. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. De allí el pedido de toda la Iglesia a unirse en oración. Tenemos que orar mucho, tenemos que pedir los unos por los otros. Con cámaras de Edimaf, La Pratv en el canal Germán y Coguamán. Gracias por ver el video.